Un estudio de pintor El que al fin de mi amor va a triunfar misterioso Amante, dime dónde estoy ¿Quién dirá que en este instante seductor no sé a quién voy a dar? Mi amor, qué gracia tiene ¿Quién dirá que aunque a casarme vengo yo? No sé mi esposo quién será ¿Quién, quién, mi amado quién será? ¿Quién, quién, mi amado quién será? ¿Quién, quién, su amor me jurará? ¿Quién será? ¿Quién, mi amado quién será? ¿Quién será a mí? Pues para nuestra unión esta es la condición Que habrá de ser mi esposo, amante misterioso ¿Quién, mi amado quién será? ¿Quién, mi amado quién será? ¿Quién, mi amado quién será? ¿Quién, quién, 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 mi amado quién será? ¿Quién, mi amado quién será? ¿Quién, mi amado quién será? ¿Quién, mi amado quién será?